Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quezada de Física y estoy muy contenta de estar con ustedes. Sabemos que a pesar de la pandemia, el conocimiento y la comunicación nos mantienen unidos. Por eso es muy importante que ustedes desde sus hogares continúen aprendiendo. Lo están haciendo muy bien y para eso estamos nosotros, las personas docentes, para apoyarlos y recordarles que juntos vamos a salir adelante. En este momento, quiero que me acompañen a disfrutar de una maravillosa clase de física. Un espacio diferente donde vamos a ampliar conocimientos, vamos a explorar, nos vamos a divertir. Espero que les guste. ¿Estamos listos? Bueno, es momento de preparar nuestro espacio para trabajar. No sin antes recordar algunos consejos para que el aprendizaje a distancia sea un proceso exitoso. Siempre es importante mantener una alimentación saludable, así como realizar actividad física, dormir bien, mantenernos hidratados y contar con un horario de trabajo diario para que tengan espacios de descanso y también puedan disfrutar de sus pasatiempos favoritos. En este momento, pueden invitar a las personas que los acompañan. Estas personas de su familia son muy importantes para lograr el éxito. Así que pueden buscar un espacio cómodo con iluminación, donde puedan tener un lápiz, un cuaderno, contestar preguntas que vamos a ir realizando durante la clase, así como ideas principales. Ahora sí, si ya estamos listos, es momento de trabajar el tema de las leyes de Newton. Es importante que vamos a realizar un repaso por las leyes de Newton para realizar una introducción al tema de la hidrostática. Así que, en este momento, quiero que realicemos un repaso de conocimientos previos. Esos conocimientos previos son importantes para lograr un aprendizaje significativo. Ayúdenme en este momento a contestar las siguientes preguntas. Muy bien. Vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Qué estudia la física? Vamos a ver que tenemos tres opciones y ustedes pueden ir anotando cuál creen que es la respuesta correcta. Opción A, la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra. Opción B, la energía, la materia y el movimiento. Es decir, el universo mismo. Opción C, el origen, la evolución y las características de los seres vivos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Yo sé que ustedes saben que estudia la física, pero escuchemos a ver cuál es la respuesta correcta. Profe, la respuesta correcta es la opción B. Muy bien, la respuesta correcta es la opción B. La física estudia la energía, la materia y el movimiento. Es decir, el universo mismo. Excelente. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se llamó el físico que planteó las leyes de la dinámica? Opción A, Galileo Galilei. Opción B, Arquímedes. Opción C, Isaac Newton. ¿Cuál creen ustedes que fue ese físico que planteó las leyes de la dinámica? Opción A, B o C. Bueno, yo sé que ustedes saben. Así que escuchemos a ver cuál es la respuesta correcta. Profe, la respuesta correcta es la opción C. Genial. La respuesta correcta es la opción C, Isaac Newton. Excelente. Lo estamos haciendo muy bien. Así que continuemos. Pregunta número 3. ¿Qué es una fuerza? Opción A, es una magnitud vectorial por la cual un cuerpo puede deformarse, modificar su velocidad o ponerse en movimiento. Opción B, cantidad de escalar. Que se utiliza para medir la resistencia a un cambio en el movimiento de un objeto. O tenemos la opción C, que dice que es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La opción A, B o C. Escuchemos a ver cuál es la respuesta correcta. Profe, la respuesta correcta es la opción A. Excelente. La respuesta correcta es la opción A. Es una magnitud vectorial por la cual un cuerpo puede deformarse, modificar su velocidad o ponerse en movimiento. Lo estamos haciendo muy bien. Así que continuamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? Tenemos la opción A, el kilogramo con su símbolo KG. Opción B, el newton con su símbolo N. Opción C, el metro con su símbolo M. Escuchemos cuál es la respuesta correcta. Profe, la respuesta correcta es la opción B. Perfecto, la respuesta correcta es la opción B. La unidad de medida de la fuerza según el sistema internacional de unidades corresponde al newton con su símbolo N mayúscula. Muy bien, hemos realizado un breve repaso por esos conceptos generales que necesitamos para seguir ampliando conocimientos durante la clase de hoy. Así que en este momento les tengo un reto. Vamos a través de esta clase a identificar ejemplos de la vida cotidiana relacionados con las leyes de Newton. Por eso les tengo esta pregunta, ¿en cuáles ejemplos de la vida cotidiana podemos identificar las leyes de Newton? Así que presten mucha atención para que durante la clase tomen nota y después de la clase sigamos observando todo lo que sucede a nuestro alrededor y podamos decir, ah, en este ejemplo se representa la primera ley de Newton o en este otro ejemplo se representa la segunda. Así es como también logramos repasar y ampliar los conocimientos. Excelente, lo estamos haciendo muy bien. En este momento entonces nos trasladamos a Londres, al año 1642, donde nació Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico, matemático, teólogo, alquimista y realizó muchos aportes que nos permiten comprender más de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Isaac Newton se dice que atravesó una pandemia en los años 1665 y 1666, la última epidemia de peste bubónica en Londres. Mientras tanto, Isaac Newton, durante ese confinamiento y en una pandemia muy similar, en una pandemia como la que estamos atravesando ahora, Isaac Newton siguió estudiando y descubriendo muchos de los aportes que después en el año 1687 se publicaron en su obra más significativa denominada Principia. Entonces es muy importante recordar todos estos aportes que hizo Isaac Newton, así como podríamos mencionar otros, como el estudio de la óptica. Por ejemplo, Isaac Newton se encargó de estudiar la descomposición de la luz a través de un prisma. También sentó las bases del cálculo matemático, así como planteó las leyes de la dinámica, la ley de gravitación universal y muchos otros aportes que conocemos. Es muy importante seguir el ejemplo de Isaac Newton, porque él durante la pandemia aprovechó el tiempo, así que ustedes también es necesario que continúen aprovechando el tiempo desde sus hogares y para eso se han realizado muchos esfuerzos, para que continúen aprendiendo y por eso estamos compartiendo esta maravillosa clase. Muy bien, ahora sí, como ya hicimos un repaso por la historia de Isaac Newton, vamos a ir a repasar los enunciados de las leyes de Newton. Acompáñenme. Excelente. Tenemos el enunciado de la primera ley de Newton. Vamos a escuchar qué nos dice este enunciado. Primera ley de Newton. Un objeto se mueve con una velocidad que es constante en magnitud y en dirección, a no ser que actúe en él una fuerza resultante diferente de cero. Muy bien, como ustedes escucharon, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo tiende a estar en un estado de reposo o a mantenerse a velocidad constante hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Entonces, para comprender mejor este enunciado, les traje una imagen que quiero que me acompañen a comprender y a relacionar con la primera ley de Newton. Veamos qué tenemos en la pantalla. Vemos una fotografía de un balón. ¿Cómo se encuentra ese balón? ¿En movimiento o en reposo? ¿Qué observan ustedes? Bueno, podríamos explicar entonces que ese balón, según el sistema de referencia que tenemos, se encuentra en reposo. Y según el enunciado de la primera ley de Newton, el balón se va a mantener en reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Por ejemplo, como que podamos llegar y darle una patadita. Ahí estaríamos ejerciendo esa fuerza externa que rompe con esa inercia o esa primera ley de Newton. Muy bien, tenemos otra imagen para comprender mejor la primera ley de Newton. Observemos la imagen. ¿Qué nos dice esa imagen? ¿Cómo podemos relacionarla con la primera ley de Newton? Pensemos primero qué está ocurriendo. Bueno, pensemos que el auto está en reposo, que el auto está detenido, pero que viene un motociclista y choca contra el auto. ¿Qué va a pasar con el motociclista? Por la primera ley de Newton, podríamos describir que después del accidente, el motociclista continuará con el movimiento a velocidad constante y en línea recta por inercia. Entonces, en un ejemplo tan sencillo como este, podemos comprender también la primera ley de Newton. Espero que esté quedando claro. Ahora, ¿qué tal? Si realizamos un experimento, quiero que lo observen y tratemos después de esta clase de reproducir el experimento y seguir comprendiendo la ley de Newton. Veámoslo. Muy bien, ¿qué les pareció el experimento? De esa manera, con una botella, una carta y una moneda, ustedes pueden comprender cómo la moneda por inercia se mantiene en el lugar original. Así que, como les digo, es muy sencillo. Pueden buscar esa botella, una cartita y una moneda y le van a aplicar la fuerza únicamente a la carta. De manera que la moneda por inercia se mantenga en estado de reposo y caiga, va a caer por la aceleración de la gravedad dentro de la botella, pero por inercia se mantiene en el mismo lugar y no se desplaza con la carta. Entonces, es como un truco de magia, pero aplicado con la primera ley de Newton. Excelente. Continuamos con la segunda ley de Newton. Veámosla. Ahora, vamos a escuchar qué nos dice ese enunciado de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa en él e inversamente proporcional a su masa. Muy bien. Como ustedes escucharon, la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa. Tenemos una fórmula matemática que vemos en este momento para comprender la segunda ley de Newton. Se lee así. La sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Recordando que la fuerza siempre se debe expresar en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Esto según el Sistema Internacional de Unidades. Pero en este caso, hoy no vamos a desarrollar ampliamente esta fórmula de la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque estamos realizando un repaso de los enunciados, pero sí quiero que comprendamos la siguiente relación de proporcionalidad. Se lee de la siguiente forma. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero se puede decir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Así que para comprender mejor esta relación de proporcionalidad, según el enunciado de la segunda ley de Newton, les traje las siguientes imágenes para que veamos y comprendamos mejor con unos ejemplos. Así que veámoslos. Muy bien. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos a dos niños que están realizando actividad física. Les recuerdo que durante la pandemia es muy importante seguir realizando actividad física. Así como vemos a estos dos niños, solo que en casita, ¿verdad? En este caso, vemos que la niña está golpeando el balón igual que el niño. Pero tenemos una diferencia. Quiero que observen ahí la representación de letras, de vectores que vemos en ese caso. Y podamos encontrar esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia que observamos? Vemos que los balones son de igual masa, probablemente, ¿verdad? Aquí imaginamos que son de igual masa. Pero la niña duplicó la fuerza que le aplicó al balón. Ven que la niña dice que ejerce una fuerza de 2F. O sea, ella duplicó la fuerza. Y según la segunda ley de Newton, nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Por lo que entonces, si se duplicó la fuerza, se va a duplicar la aceleración. Ven de qué manera tan sencilla podemos comprender mejor esa relación de proporcionalidad entre la aceleración y la fuerza. Espero que les esté gustando y que esté quedando claro. Continuamos con una imagen muy similar. Veamos las diferencias. ¿Cuáles diferencias encontramos? Recordamos, vemos igual a los dos niños, pero vemos que el balón del niño es más grande. En la parte superior del balón, vemos que nos indica que la masa se ha duplicado. Con respecto a la masa del balón de la niña. Repasando nuevamente, el enunciado de la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Vemos que las fuerzas se mantienen constantes, tanto en el niño como en la niña. Pero al cambiar la masa del balón, que en este caso se duplicó, la aceleración se reduce en su mitad. A eso es a lo que llamamos la relación de proporcionalidad, en este caso de la aceleración, que corresponde a una relación de proporcionalidad inversamente a la masa. Entonces, de esta manera, hemos repasado el enunciado de la segunda ley de Newton mediante estos ejemplos. Pero antes de terminar con la segunda ley de Newton, quiero nada más recordarles brevemente que peso y masa no es lo mismo. Recordemos que la masa corresponde a la cantidad de materia que tiene un cuerpo y que se mide en kilogramos. Pero el peso, para obtener el peso de un cuerpo, debemos multiplicar la masa de ese cuerpo por el valor de la gravedad. En nuestro caso, si hablamos de la gravedad terrestre, sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así que la fórmula acelería peso es igual a masa por gravedad. Siempre recordando que el peso es una fuerza y que se debe expresar en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ahora, ¿qué tal si repasamos el enunciado de la tercera ley de Newton? Veámoslo. En este momento, para repasar el enunciado de la tercera ley de Newton, vamos a escuchar qué nos dice ese enunciado. Tercera ley de Newton. Si interactúan el objeto 1 y el objeto 2, la fuerza F ejercida por el objeto 1 en el objeto 2 es igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la fuerza F ejercida por el objeto 2 en el objeto 1. Muy bien, como ustedes escucharon, este enunciado lo podemos llamar también como el enunciado que nos indica que a toda fuerza de acción le corresponde una reacción. Entonces, también traje una imagen para que allá desde sus casas me ayuden a comprender cómo podríamos explicar esa tercera ley de Newton con un ejemplo de la vida cotidiana. Veamos qué ocurre en este caso. Probablemente, ese martillo o ese mazo va a ejercer una fuerza sobre el clavo. Claramente, ¿verdad? Alguien tiene que ejercer esa fuerza. Pero, bueno, vamos a pensar que se va a martillar. Entonces, en el momento que el martillo ejerce esa fuerza, aparece lo que es la acción. Pero a toda acción, ¿qué nos dice la tercera ley de Newton? Le corresponde una reacción. Entonces, ahí es donde vamos a ver que aparece la reacción. En este caso, la reacción sería de igual magnitud que la acción, solo que en sentido opuesto. ¿Ven qué fácil? Comprender la tercera ley de Newton con ejemplos de la vida cotidiana. Igual, podemos pensar en muchos ejemplos, como cuando nosotros vamos corriendo y rebotamos. Por ejemplo, chocamos contra la pared y rebotamos. Ahí estamos ejerciendo una acción y la pared nos devuelve una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Excelente. Entonces, en este momento, hemos hecho un repaso por la ley de Newton. Pero ahora, ¿qué tal si vemos un experimento que nos va a divertir y nos va a enseñar a relacionar la ley de Newton con los principios de la hidrostática? Que será un tema que estaremos desarrollando ampliamente en la próxima clase de física. Así que los invito a que veamos el siguiente experimento. Bueno, es momento de realizar nuestro experimento. Vamos a realizar un experimento que nos permita comprender las leyes de Newton, pero que también podamos realizar una introducción en los principios de la hidrostática que estaremos desarrollando en la próxima clase. Así que necesitamos una botella de 600 mililitros aproximadamente. 600 mililitros también de agua. Necesitamos un gotero. Para eso le coloqué una arandela. Y vamos a depositar el gotero dentro de la botella para ver qué sucede. En este momento, entonces, vamos a colocar el gotero y se observa un derrame del fluido. En este caso, el líquido. Ese derrame del fluido es necesario también para comprender que el volumen... Ahora vamos a ver cómo está relacionado con una de las fuerzas que vamos a comentar. Este volumen derramado corresponde al volumen del objeto que acabamos de depositar en la botella. Ahora quiero que observen qué pasa en este caso. Podemos jugar con un experimento tan sencillo de manera que podamos comprender principios de la física. Este experimento se denomina el ludión o también se le llama el diablillo de Descartes. En realidad, la autoría es un poco confusa a lo largo de la historia. Pero se cree que comenzó como un juego lúdico. Y que a partir de ahí se han explicado principios físicos. Por ejemplo, el funcionamiento de los buzos o también de los submarinos. Ahora les pregunto, ¿qué creen ustedes que está ocurriendo en este momento? Cuando hago bajar el gotero y cuando logramos que vuelva a ascender. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, podríamos hablar de fuerzas. En este momento podemos indicar que hay dos fuerzas que están actuando sobre el gotero. Una de ellas ya la conocemos, que es el peso. Por ejemplo, en este momento cuando el gotero baja, significa que el gotero tiene un mayor peso en ese momento. Pero cuando el gotero está en la superficie superior, significa que tiene un menor peso que en el caso anterior. ¿Cómo se da esto? Bueno, vamos a hablar de la fuerza de empuje y del peso. Para poder comprender, dice el principio de Arquímedes que se estableció en el siglo III a.C. Que todo cuerpo sumergido, parcial o totalmente en un fluido, experimenta una fuerza de empuje vertical y ascendente de igual magnitud al peso del volumen desalojado por ese objeto. Entonces, tiene que quedarnos claro, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el gotero? Bueno, ya hablamos del peso. Pero también, en este momento, introducimos el concepto de fuerza de empuje según el principio de Arquímedes. Por lo tanto, podemos comprender entonces que en este caso, cuando el gotero está en la parte superior, hay una fuerza de empuje mayor al peso del gotero. Pero si logramos que el gotero pueda descender, hacemos que el peso del gotero sea mayor que la fuerza de empuje. Y si tratamos de mantenerlo como en el centro de la botella, logramos que la fuerza de empuje y el peso sean iguales. También debemos comprender el principio de Pascal. El principio de Pascal nos indica que cuando ejercemos una presión sobre un fluido incompresible y encerrado, como en este caso, la presión se distribuye en todo el fluido y las paredes del recipiente. Por lo tanto, eso es lo que sucede cuando ejercemos una presión sobre la botella y logramos ejercer presión sobre el gotero, haciendo que el gas que se encuentra dentro del gotero se comprima y eso hace que tenga mayor densidad y por ende, logremos jugar con el peso del gotero. Bueno, espero que lo puedan reproducir en sus hogares. Es un experimento muy sencillo que pueden utilizar para jugar y también para comprender principios de la física. Muy bien, ¿qué les pareció el experimento? ¿Vieron qué fácil realizar un experimento y comprender cómo influyen las fuerzas? En ese caso, en el gotero, que también lo podemos llamar el uión. Y también, ¿cómo relacionamos ya el tema de la hidrostática que estaremos ampliando? Hablamos del principio de Arquímedes, hablamos del principio de Pascal, pero también tuvieron que haber visto la relación de las fuerzas que se presentaban en el gotero para que pudiera subir y bajar. Así que les queda de tarea, busquen una botellita, un gotero que también pueden utilizar, también una tapa de lapicero, solo que le tienen que hacer ajustes para que flote como lo suficiente y puedan jugar con este experimento tan bonito y tan sencillo y sigan aprendiendo más sobre la física. Ahora sí, ¿qué tal si repasamos mediante una imagen muy bonita que les traigo las tres leyes de Newton de manera muy sencilla? Veámosla. En este caso, vemos una ranita verde de ojos rojos. La ranita es una de las más fotografiadas de nuestro país. En este caso, la ranita está sobre una hoja, imaginemos que está en reposo, y que la ranita pronto dará un salto. Así que pensemos de qué manera podríamos explicar las tres leyes de Newton mediante esta fotografía tan hermosa. Yo espero que ustedes estén pensando en el enunciado de la primera ley de Newton y la relación en este preciso momento que la ranita está en estado de reposo. Entonces, podemos decir que cuando la ranita está ahí en estado de reposo, podemos explicar la primera ley de Newton que nos dice que todo cuerpo va a mantener ese estado de reposo hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Pero, seguidamente, la ranita puede ejercer fuerza sobre sus patitas y saltar. En ese momento en que la ranita va a saltar, se representa la segunda ley de Newton. Y después, tendríamos entonces, cuando ya la ranita da el salto, tendríamos en ese caso, la relación de la tercera ley de Newton, de la fuerza de acción y de la fuerza de reacción que se estaría presentando en ese momento. Así que, bueno, de esa manera, como les dije al inicio, mediante el reto, sigan identificando ejemplos de la vida cotidiana relacionados con la primera, segunda y tercera ley de Newton. Así que, veamos la siguiente imagen. En este momento, vemos y podemos repasar también las leyes de Newton con los principios de la hidrostática. Así que, entonces, veamos qué tenemos en esa imagen tan bonita. Tenemos ahí la relación de la flotabilidad con los principios también de la ley de Newton y, en este caso, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Así que, podemos entonces relacionarlo. Y hemos llegado al final de esta hermosa clase. Así que, muchas gracias por compartir conmigo este espacio tan maravilloso. Nos vemos en la próxima clase, ampliando los conocimientos de la hidrostática. Ha sido un gusto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!